La verdad, antes que nada una gran emoción, mucho orgullo, ser elegido por todos de manera unánime, la verdad que me pone muy contento, entiendo todas las posturas que se dieron, yo he tratado de dar siempre lo mejor de mí, donde estoy, mucho trabajo barrial, pero bueno, lo importante es cómo vamos a seguir de ahora en adelante, la idea es ser un consejo abierto, como dije, una presidencia con mucho tiempo acá adentro, muy disponible para los concejales, y bueno, ser sinónimo de consenso, creo que cuando vemos lo que pasa en otros estamentos y ver que acá se resuelve todo de esta manera por unanimidad, nos da de que vamos por el buen camino y que somos un ejemplo para muchos. Quienes lo conocen a usted trabajando en PAMI, hablan de que le pone mucha hora a estar después de tiempo, la idea es seguir en esa misma tónica. La idea es seguir en esa misma tónica, yo la verdad que todo lo que me ha dado PAMI para mí ha sido muy importante, por eso a partir de este momento, del rol que me toca cumplir, he presentado la renuncia al cargo a PAMI, la renuncia total a la planta permanente también, así que bueno, me voy a abocar de lleno a esta tarea que para mí es un honor, la verdad que nunca esperé en mi vida todas las cosas que me fueron pasando, tengo a mucha gente para agradecer, que te digo, estaría mucho tiempo. Lo que te puedo decir es que soy inmensamente feliz, y lo que me ha dado la vida es mucho más de lo que esperaba. Así que...